El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a paso a paso, ¿cómo están? Esperamos que estén listos, dispuestos para iniciar este viaje. Acomodense muy bien, abrochense su cinturón, porque hoy tenemos un programa dedicado a la seguridad infantil vehicular. Podríamos decir, Moni, ¿cómo vamos? Así es, Leo. Buenas tardes a todos. Esto es una de las canas que más nos sale a las mamás que transportamos a los hijos en vehículos particulares, porque la mayoría de los casos, llevarlos ahí con el tiempo. Al principio no se dan ni cuenta, eso es donde uno los ponga, pero con el tiempo la cosa se va complicando y pues hay que dar la pelea, se vuelve una pelea, hay que darla, ¿hasta qué punto? Pero además de eso, cuando planeamos este viaje de la maternidad, la paternidad y demás, pues es una de las principales dudas y preguntas que nos hacemos quienes tenemos un carro, ¿dónde, cómo y en qué lo llevo? Ah, que en una silla para carro, bueno y uno va a comprarla y hay 10 mil millones de sillas y eso es un enredo, la verdad, si uno es primíparo para el hijo, ahora para las sillas es el doble de primíparo, pero la verdad es que hay unas recomendaciones como estándares, específicas, claras, concretas y directas que nos van a orientar o los van a orientar, no, nos van a orientar porque ya vi que estoy rajada con el tema, en la compra de las sillas, a la hora de decidir que cual los primeros meses, que cual cuando tengan 11 años, buenas noticias para las que ya le quitaron, les quitamos las sillas, bueno, un tema que sé que gusta, que es práctico y que nos va a ser de mucha utilidad. Así es, Moni, falta de conocimiento, falta de cultura, información, ¿hay algún vacío en la legislación también del tránsito que nos permite, que no nos permite conocer más bien de este tema? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, la línea está abierta para que empecemos este viaje, 268-6033, para que nos cuenten todas sus inquietudes, sus experiencias, si las han tenido, porque es un tema vital de seguridad con nuestros hijos, no sólo para quien tiene vehículo, para quien tiene que transportarlo en un vehículo particular, en el transporte del colegio, tenerlo en cuenta para cada vez que vayamos a viajar. Pues bien, decíamos que muchas veces es falta de cultura, de conciencia y varias campañas se han hecho justamente para mover emociones y sensibilizarnos al respecto, sobre todo el uso del cinturón, que finalmente va como con el mismo principio de la silla, los niños pequeños no pueden usar cinturón y ahora vamos a ver por qué, pero pues no les sirve de nada porque son extremadamente pequeños y no quedan realmente ajustados, pero todo va como relacionado a lo mismo y vamos a ver este comercial que vale la pena ponerle atención, prestarle atención y tomar conciencia. Nos vamos, ahí está, abrazarnos a la vida, la seguridad vial, cada vez que viajemos con nuestros hijos, nosotros mismos, en un vehículo, cualquiera que sea, tener mucha atención, ese es nuestro tema de hoy y nos vamos de una vez con nuestra línea telefónica, porque Cristina ya está en la línea, mamá de Violeta y Simón, Cristina, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, felices de poderme comunicar con ustedes otra vez. Y nosotros de escucharte, Cristina, ya sabes cuál es nuestro tema de hoy, ¿tienes alguna experiencia, alguna inquietud para aportar? Bueno, mi inquietud es que yo tengo una chiqui que se llama Violeta y tiene 18 meses, yo tengo la sillita pues del carro y súper bien con ella, pero cuando ella se duerme, la cabeza se da totalmente sobre un lado o se tira hacia adelante, entonces uno prácticamente, yo soy súper asustada porque me da miedo que le pase algo a ella o que ella deje de respirar bien, o que le dé un mico porque la cabeza voltea todo hacia un lado. He buscado infinidad de veces si hay productos que le puedan ayudar como al soporte de la cabeza, pero en ninguna parte realmente yo veo que haya como una asesoría sobre qué productos puede utilizar uno con ellos para evitar que ellos tengan algún tipo de daño en el transporte cuando uno los lleva en la sillita, eso es como mi duda. Perfecto, Cristina, absolutamente pertinente. No, y es que es verdad, uno voltea y están. Y que ponganle un cojincito, envuélvanle la chaqueta. La infanda, la chaqueta, la cobija, el peluche, todo, le mete uno ahí con tal de cuñarlos. Y bueno, pertinentísima, como decía Leo, tu pregunta ya queda anotada, aunque hoy rápidamente vamos a ir con el experto porque tenemos un programa muy práctico, queremos realmente ver y aprender sobre la instalación de las sillas, pero antes, porque han estado preguntando un montón. Haga, regla. Concurso, concurso de la beca que nos regaló Infant Swimming Resource, que es la técnica para enseñarle a los niños a flotar y defenderse en el agua a partir de los seis meses. ¿Qué tienen que hacer, Leo? Van a enviar un video, un corto video, en piscina. En piscina, nadando con sus hijos, flotando, si saben nadar, pues que nadando ellos, sino con ustedes acompañándolos a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Y van a participar así de esta beca, que se vamos a entregar una beca completa para hacer todo el curso de Infant Swimming Resource, que no me acuerdo cuántas clases dura. Bueno, es hasta que el niño logre flotar y alcance el objetivo, no es realmente un número establecido de clases, pero tiene un valor de un millón ochocientos mil pesos. Tienen que estar súper comprometidos, aquí lo hablamos, hay que llevar a los niños a esta clase todos los días a una clase de diez minutos, así es el método. Durante los días que considere la profesora o el instructor que el niño debe asistir, es todos los días durante diez minutos. Así que, si están dispuestos, de verdad la van a aprovechar, porque tiene un valor considerable, muchos papás preguntando, mucha gente interesada. Entonces, si quieren participar, van a enviar a paso a paso arroba telemedellín una foto, mejor un video, solo video. Vamos a filtrarlo solo a video, video porque esto está complejo, video de los niños nadando o en la playa o algo que tenga que ver con el agua, la piscina en general. Van a poner en el asunto, ojo que esto es clave, porque nos llegan muchos correos todo el día y a veces se quedan unos sin participar porque no nos especifican en el asunto para qué es el correo. En el asunto van a poner concurso, beca, concurso, beca, listo, clarísimo. Concurso, beca, un mamarazzi, video de el niño nadando, ustedes compartiendo con ellos en una piscina, alguna gracia. Pero es que el niño no sabe nadar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Uno asume que no, pero ustedes con el niño, en un día de sol, de piscina, de playa, etcétera, que tenga alguna relación con el agua y con estos momentos en los que de verdad los padres requerimos que sepan flotar y defenderse en el agua. La beca que entrega Infant Swimming Resource. Ahí están muy seguros, aprenden a nadar, aprenden a flotar y hoy van a aprender cómo ir de manera segura en su carro. Por eso, vamos de una vez con nuestro experto hoy en Paso a Paso. Juan Felipe Jaramillo nos acompaña hoy, nuestro experto de seguridad infantil en vehículos y además director comercial y confundador de Mobity Group. Juan Felipe, bienvenido a Paso a Paso. Leo, ¿cómo estás? Juan Felipe, ¿papá? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Me estás asegurando primero de que hay que hacer falta? Estoy haciendo la tarea previa. Muy bien, bienvenido a Paso a Paso, Juan Felipe. Gracias, Leo. Es un tema complejo esto de las sillas. Uno da por hecho que todos los papás la sabemos instalar y uno lee las instrucciones. La compra sin saber, por bonita, por barata, por fina, por cara, por sofisticada, por galluda. Uno se deja engañar por A, por B o por C, pero la compra. Y llegan los papás, uno siempre delega esa responsabilidad. Ay, no, instálela usted que... Eso es como de los papás. Yo no compré, me prestaron una. Además. Me prestaron una de una mibada, tengo esto, tal, y la usé, además, confieso, por muy poco tiempo. Claro, yo compré una y la otra la heredé. O sea, había estado el carro de mi esposo, estaba el carro mío, y eso va heredando de general. A quien yo se la heredé, se la había comprado a otra familia que ya había dejado de usarla. Y bueno, esto como que tampoco es lo más recomendado. Si ya no nos servía, creo que es un tema más de cultura, Juan Felipe. Sí, total. Porque nos falta. Sí, o sea, el tema es realmente nuevo en Colombia, y estamos en ese proceso de empezar a generar conciencia con los papás del uso seguro de los sistemas de retención infantil. Porque pueden ser, sí, pueden ser una silla específica que va solo hacia atrás o hacia adelante, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, es cultura, realmente es un proceso 100% cultural. Ese, digamos, es el nombre técnico, sistema de retención infantil. Exactamente. Sistema de retención infantil. Para la silla. Muy bien, uno llega a comprar una sillita y básicamente, yo decía, ahora le muestran mil opciones. Pero, ¿en qué debemos realmente fijarnos? Hay infinidad de recomendaciones, de especificaciones, de marcas, de formas, de colores, de texturas, y uno queda en blanco. Uno finalmente se deja seduciendo como por el vendedor y pues no sabe uno. Bueno, Moni, y para todos los que nos están viendo, los papás y las mamás, son varios criterios los que tenemos que considerar. Lo primero es la edad del niño, digamos los niveles de desarrollo del niño, desde que nace hasta los que pueda utilizar el cinturón de seguridad. La edad, el peso y la estatura. Eso básicamente es lo que nosotros debemos considerar. Hay sillas que son hacia atrás, hacia adelante. Cuando digo hacia atrás o hacia adelante, son sillas que solamente se instalan en contramarcha del vehículo, o sea, hacia atrás, o se pueden voltear hacia adelante. En contramarcha, para contarles un poquito más en detalle, en contramarcha, todos los bebés desde que nacen, desde que nacen, desde que salen de la clínica, deberían ir con su sillita. ¿Sabes que antes que comprarle la cuna hay que comprarle silla para el carro? Pues realmente a todos los papás y las mamás que tienen su vehículo, es parte del ejercicio cuando le compramos la cunita, el colchón, todas las... ¿Parte de la guarda? Sí, total. Uno tiene siempre que tener sus precauciones y el tema de los accidentes en las vías es todo el tiempo una noticia. Entonces, al final, nuestros hijos, los que ya tienen hijos, es empezar desde cero. Es empezar desde cero y empezar a culturizarse en llevar a sus hijos adecuadamente. Bueno, entonces uno llega y averigua por una silla que tenga las dos posiciones, es decir, en contramarcha y la otra es... Y hacia el frente. Hacia el frente. ¿Debe buscar esa especificación? Es como lo más recomendable. ¿O comprar una silla para los primeros meses y luego otra cuando ya puedan mirar hacia el frente? Bueno, mi recomendación desde la parte como de seguridad es lo que sea más práctico para los papás y que tenga mayor duración en el tiempo. O sea, la que pueda ir hacia adelante y hacia atrás en una sola. Pero entonces uno puede comprar una sola pensando en qué le va a durar, digamos, hasta que elío crezca. Claro. No es que le va a comprar una, de aquí a qué cumple un año, después hasta los cinco y otra hasta los doce. Uno puede comprar una con esa especificación, que se pueda hacia adelante y hacia atrás, que le dure hasta qué edad, más o menos. Más o menos hasta los siete años. Y de ahí en adelante ya vamos con otra especificación de silla. Ya podemos empezar a mirar algo que se llama un asiento elevador o un booster, que es el que empezamos a utilizar ya con el cinturón de seguridad. La única función que cumple el asiento elevador o booster es que el niño quede más elevadito y que se pueda llevar el cinturón de seguridad del carro apropiadamente. ¿Es el que es solo el asiento? Como un cojincito. Un cojincito. Inclusive... Te tiene un asiento, es como de Fórmula 1, ¿no? Eso sí, que es súper bien diseñado, además. Claro, van mucho más cómodos que nosotros. Y van altitos porque parte de la cosa que les choca a ellos es que no puedan ver. No pueden ver y quedan ahí como anclados, pero el booster lo que hace es elevarlos un poquito, entonces van un poco como más tranquilos. Más cómodos. Lo importante... No lo tengo, pero lo he visto. Sí, no, no, ya. Fájate conseguido. Tranquilo. Juan Felipe, ¿las sillas se vencen? Como los cascos, por ejemplo, que con un guarapazo ya se libraron ahí, ¿este tipo de sillas también tienen fecha de vencimiento? Sí, las sillas tienen fecha de caducidad. Dependiendo del fabricante puede estar entre los 7 y los 10 años de vencimiento. Entonces, es algo que muchos papás y muchas mamás no saben. En algunos casos específicos, cuando van y compran la silla, dice la fecha de manufactura, la fecha de fabricación de la silla. Y a un ladito puede decir cuándo se vence. Si por alguna razón no tiene fecha de vencimiento... Huele maluco, sabe maluco. ¿Cómo sabe qué se venció? Claro, no, realmente, en temas de estos sistemas de retención es el material. El material en el que están fabricados tiene una vida útil. La temperatura, el uso, empieza a ceder... Como amarillas, como ya... Pues realmente, si uno es consciente de todo lo que dejan caer en esa silla, el olor daría una fecha de vencimiento mucho más anticipada que la que realmente tiene. Pero se pueden lavar, eso sí, no hay... Así es. Pero lo que pasa es que la que uno heredó, ya está vencida. No, 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 pero es que eso de se puede lavar... A ver... Usted, porque es un duro instalándola. Pero póngase en el caso de nosotros, yo decía, eso no me lo bajan de ahí, ni abajo. Y si la baja, la volví a poner. Ahora, uno paga por una instalación, menos que la dejo quitar. Ya cuando la quiten, queda el parche ahí de la silla de la colinería. Muy bien. ¿Hasta qué edad van en contramarcha? Bueno, idealmente se recomienda que vayan hasta los dos años. ¿En contramarcha? En contramarcha. O sea, mirando para atrás cuando se aburren y lloran y lloran. No, y es muy curioso porque los niños, inclusive cuando los montan en las sillas, pues empiezan a llorar porque ya están muy grandes y que quieren estar solitos, inclusive ir parados, apoyados con los papás. Pero por seguridad, un niño que va en contramarcha va cinco veces más seguro que un niño que va hacia adelante. Cinco veces más seguro. Cinco veces más seguro. Y el papá cinco veces más estresado y más preocupado. Porque uno regularmente los pone al revés, es para mirarlos por el retrovisor, tener la posibilidad de mirar. No, pero ya venden otro contrarretrovisor. No, por eso, el otro no hay contrarretrovisor. Tin, 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 tin. Es un huevo de espejos ahí, pero sí es un tema de cultura prácticamente. Sí, sí, no, claro. Y de norma, ¿no? En otros países es una exigencia. Es una exigencia. Inclusive en Estados Unidos, por ejemplo, es un delito no llevar a los niños en su sistema de retención infantil. Acá la ley, acá ahí tenemos falencias importantes en el tema del Código Nacional de Tránsito porque es muy laxa la norma. Y por eso hacemos tanto énfasis a todos los papás y a todas las mamás que es 100% cultural. Nosotros los acompañamos, les explicamos, les mostramos los riesgos, les enseñamos el cinturón, cómo usarlo, pero es 100%. Si empezamos a conversar en este programa sobre todos los riesgos que hay, pues definitivamente sí. Pero definitivamente en Estados Unidos sí es más alta como la accidentalidad y el número de muertes por las carreteras y la geografía y las velocidades y demás que aquí. Lo cual no quiere decir que aquí no exista el riesgo. Te voy a dar un dato estadístico. Les voy a dar un dato. El dato. El dato estadístico. La velocidad promedio en Colombia, en una ciudad, es más o menos 23 kilómetros por hora. Digamos, por ejemplo, que vamos por la regional a 50 kilómetros por hora y llevamos al bebé o al niño en nuestros brazos, en la parte de atrás del carro. Por las fuerzas de retención, un niño que pesa 3 kilos en un carro que va a 50 kilómetros por hora. 3 kilos es un bebé todavía. Es un bebé. Muy bebé. Es un bebé. Pesa 150 kilos. Por la fuerza de retención. Esas son energías de la conducción. Entonces, imagínense. O sea, es como si llevara cargado al esposo. Bueno, se echa la guacha. Bueno, imagínense usted. No, 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 no. No, pero es un dato muy interesante porque muchas veces la gente dice, no, esa silla lo que hace es quitar un puesto, estorba mucho, yo lo llevo cargado que va más seguro conmigo. Mentira. No, no, no. No hay una forma segura de cargarlos y pienso también a veces que uno va en el carro y un amigo, ay, vamos a comer un helado, vamos a hacer una vuelta y uno no pone silla, uno arranca con el niño cargado en brazos. Pienso en el momento en que uno coge un taxi, por ejemplo, toma un taxi para ir a algún lugar. Pienso en la gente que se moviliza en transporte público, que no tiene vehículo y por ende ni la necesidad ni los recursos para comprar una silla. No hay una manera de cargar un niño seguro o por lo menos menos inseguro que lo que normalmente hacen. Yo te podría decir que siempre estaría apuntando a que lo tratemos de transportar de la manera más segura. La manera más segura existen inclusive unos chalecos para transportarlos en taxi o en servicio público, que son trayectos cortos, pero que sí definitivamente hacen que el niño vaya más seguro. O sea, eso y entiendo el punto y seguramente muchas mamás estarán pensando, no, pero para ir al supermercado. Pero sí, realmente uno piensa, uno como experto en el tema lo que hace es recomendar, ponerle al cuidador, porque muchas veces no solo es el papá o la mamá, son los abuelos, los tíos que llevan a los niños. Entonces, uno simplemente hace ejercicio. El mismo transporte escolar, ahora entran muy pequeños a la guardería. Total. Hay niños antes del año que ya usan un transporte público. Sí, sí, claro. Y ahí nada, lo más recomendable es esperar el bus con la maletica y la sillita al lado. Y la sillita infantil y hacer la instalación. Realmente es hacer el ejercicio. Yo sé que eso toma tiempo, como tú dices, no me la muevan, ya la he instalado. Sí, es intocable. Ya la he instalado, entonces, pero sí, es un riesgo. En las vías, el lugar más inseguro que tenemos en donde estamos es la calle. O sea, inclusive, pues es que hay muchas historias de accidentes y niños que se han salvado por llevar. Pensando en esto y en las recomendaciones que ahorita nos dabas a la hora de elegir una silla, cualquier silla, por mala que sea, es más segura que ir sin silla o hay sillas que definitivamente no sirven para nada. Porque hay unas muy fáciles de instalar, no pasa el cinturón y abrocha y eso quedó instalado. La respuesta a tu pregunta es, siempre es mejor que el bebé vaya en una silla de retención, una silla infantil. Siempre es mejor que llevarlo cargado o llevarlo con el cinturón de manera inadecuada, con el cinturón del carro de manera inadecuada. Hay muchas sillas en el mercado, estamos de acuerdo, sillas desde 150 mil hasta 3 millones, pues hay, pero siempre es bueno que cuando tomamos ya esa conciencia de llevarlo como debe ser, pues nos verifiquemos que la silla cumpla con los estándares de seguridad. Hay dos estándares de seguridad que deberíamos verificar, el FMVSS-213, que es de Estados Unidos, y el R-044 de Europa. Es como la matrícula de la silla. Exactamente. ¿Y eso cómo se verifica? Esas sillas... ¿Y a dónde aparece? ¿A dónde voy la... Cuando ustedes verifican y van a comprar la silla, pues están las etiquetas de las sillas o inclusive cuando ya miran la referencia, porque como estoy absolutamente seguro que muchos papás primero buscan, o sea, van en internet, hay unos que son muy curiosos y encuentran las diferentes sillas. ¿Y por qué es importante esto? Porque esas sillas que cumplen con esa normatividad les hacen unas pruebas exhaustivas de choque, contra choques, choques laterales, choques frontales, verifican que todos sus correas y sus anclaves funcionen correctamente. Entonces, hay otras sillas que se comercializan, pues que están en el mercado, pero no cumplen con esa norma. Ahora, y son hasta más económicas inclusive, pero es importante que cumpla con esa norma, con esa norma. O sea, es como varios componentes, que cumpla con la norma de seguridad, con el estándar de seguridad y que se instale correctamente. Ok, dentro de todo ese montón de sillas, aquí tenemos como representación de algunas, de las más recomendadas, pero más allá de lo bonitas en que debemos fijarnos, nos vamos a ir a instalar una silla, vamos a ver también cómo se hace de manera correcta el uso del cinturón de seguridad y cómo verificar que el niño, independientemente de su edad, hay unos más grandes que otros, están listos para usar cinturón de seguridad y eso lo haremos después del corte. Así es, Moni. Nos vamos con el dato en paso a paso y ya regresamos. Según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte de los menores entre 5 y 14 años. Por eso la importancia de nuestro tema de hoy. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Martín e Isabela están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos de seguridad en los carros, las sillas de seguridad para los niños en el transporte. Tengo varias preguntas con situaciones reales. Que antes de irnos a la práctica quiero resolver. La primera de ellas es, ¿podemos compartir el cinturón de seguridad? No hay silla, pero entonces la mamá se sienta con el bebé y se pone el cinturón tratando de hacerlo mejor. Nadie dice, no me voy a poner el cinturón para que el niño salga volando. O amarran dos niños con el mismo cinturón. O amarran dos niños con el mismo cinturón cuando los montan atrás. ¿Se puede compartir? ¿Se vale? ¿Es más seguro que no llevarlo? ¿O no sirve para nada? Realmente no, no deberían compartir el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad se diseña para proteger una sola persona. Y para darte un ejemplo claro, cuando vamos en un avión, no tenemos... Muchas veces les puedo decir, estas sillas que tenemos acá se pueden inclusive instalar en la silla de un avión. Las podemos llevar porque están adecuadas para eso. Pero cuando no llevamos silla infantil, en el avión nos prestan un cinturón de seguridad para asegurar al niño. Pero no es el mismo cinturón que lleva el pasajero, que es el papado. ¿En el avión entonces también debemos llevar la silla? Sí, estas sillas todas están avaladas para poder utilizarse... Le deberían ahorrar a uno de etiquetes, uno ya lleva la silla para que la compran para el avión. Y la pregunta es, ¿para qué sirve un cinturón de seguridad en un avión? ¿Para que lo encuentren más rapidito, menos lejos? No, no realmente, es lo mismo, pues ¿para qué sirve el del carro? No, pero el del carro sí le ahorra unos golpes, pero pues es que el avión... Pero una caída de un avión... Bueno, ese era otro programa. Segunda situación real, uno pone siempre el seguro de niños para que ellos no puedan abrir las puertas. ¿Qué tan efectivos y qué tan seguros son, malgrada la redundancia, estos seguros? Porque en caso de un accidente, ¿quién diablos abre la puerta para sacar al muchachito o a uno? Es que abrir la puerta es muy difícil. No, acuérdate que los seguros para niños es para evitar que se abra la puerta por dentro. Pero en caso de un accidente, te van a abrir la puerta por fuera. Sí, pero ¿y si tienes seguro? No, o sea, la recomendación es deberías, sí deberías utilizarlo porque los niños son inquietos y les da... Sí funciona, sí, definitivamente lo deberíamos utilizar. Situación número tres, a todos nos encanta, particularmente cuando somos niños, bajar las ventanas, ¿no? Y sentir el viento y es una sensación rica, agradable. Por estos días con este aire, no tanto, pero siempre es rico sentir el aire. Es un no rotundo, no negociable o bajo ciertas recomendaciones que uno le haga a los niños se pudiera hacer. Teniendo en cuenta además que van en una silla, ¿no? Y que están amarrados y no sé qué. Listo, súper. Para responder esa pregunta es, pueden bajar la ventana sin problema. Pero, y ahí en ese sentido, el viento les va a entrar y va a ser fresquito dentro del carro. ¿Qué es lo que no se recomienda? Lo que no debería ocurrir es que los niños saquen la cabeza por la ventana. Igual que, no porque sean niños, igual nosotros los adultos sacamos la cabeza por la ventana y el que va manejando, el que va conduciendo, le toca frenar, te vas a afectar el cuello, te vas a lesionar. ¿Qué es lo que se pasa con la cabeza? No, y por el sunroof, inclusive. En ningún caso, ni para los adultos, ni para los niños, es recomendable. Ni sacar la cabeza, ni las manos, ni por el sunroof, ni por las ventanas. Pero que tengan la ventana abierta, no hay ningún problema. Una recomendación importante... Pues el problema ahí es uno como saber que ellos realmente van a acatar la norma, porque pues sacan la mano, pasa una moto y no hay tiempo de decirle, yo le dije que no sacara la mano. Te voy a, haz la siguiente prueba. Lleva a tu hijo en la sillita de retención infantil, bien, en esta, que él ya está grandecito. Gracias, o sea, me estás diciendo, vaya a comprar silla. Y te vas a dar cuenta que al tener la instalación con el arnés, él no se va a poder mover. Él no va a poder hacer lo que de sacar la ventana, la mano... O sea, la respuesta es, sí, siempre y cuando, vayan en sillados, como digo yo. Y que vayan en su sillita. La silla va a evitar eso. Sí, total, o sea, el baile va a entrar el vientecillito y todo, pues, rico, pero sí, no debería... No, la respuesta es que no saque la mano, la cabeza. Pero la ventana abierta, sí. Cuando usted estaba chiquito, ¿tiene recuerdos de manejar con el papá? No. Nunca lo cargaron dentro de la unidad. Venga, con usted la cabrilla. Pues yo sé que mi papá sí nos enseñó eso. En algún momento nos llevó a mi hermano y a mí, pero, pues, es un vago recuerdo. ¿Bajo ninguna circunstancia? Pero no bajo ninguna circunstancia. Es que realmente... Y se ve mucho. Se ve muchísimo. Y mis hijos, yo confieso, lo hacen, lo hacen siempre en una carreterita, llegando a la finca, y ellos saben hasta dónde, pues, hay como un área designada donde sabemos que no hay carros, que no hay como peligro, pero lo hacen, porque les encanta. Sí, Moni, yo pienso que al final es el riesgo que cada papá y cada mamá... esté dispuesto a asumir. Podemos estar en la finca, en una carreterita destapada... Se atraviesa un burro. Se atraviesa un perro, un burro, y al papá le toca frenar, y el peso del papá, si lleva al niño aquí manejando, ¿qué va a hacer? Se va a ir contraendo. Teniendo en cuenta, pues, que ya confesé que mi marido tiene 150 kilos, ¿no? Que nunca se multiplica por 6, no, no lo prena nada. Mentira, no, pesa solo 106. Nos vamos a ir al corte, no, ¿cuál corte? La práctica de una vez, para que aprendamos a instalar estas sillas adecuadamente, y también a usar el cinturón de seguridad. Llegamos a la práctica y tenemos aquí tres sillas. Uno diría que habría que empezar con aquella que es como la más pequeñita de los bebés. Sí, listo, les voy a... ¿Esa hasta qué edad sirve? Esta silla es para un bebé que pesa hasta 18 kilos desde que nace, solamente... Si lo ponemos... Ah, que eso es más o menos hasta los tres años. Dos años por ahí, dos años más o menos. Pues mi hija tiene dos años y medio, pesa 15 kilos. Sí, entonces en ese sentido, más o menos es hasta los dos años. La recomendación es, si hay niños que crecen muy rápido, ¿cierto? Y todas estas sillas traen indicaciones. Peso máximo, estatura máxima que soporta la silla. Entonces ahí uno se basa en eso, ¿cierto? Hay niños de pronto que son más pequeños y dos años y medio, tres, de pronto todavía los podemos llevar así. Como les decía ahorita, si va en contramarcha, va cinco veces más seguro que ir hacia adelante. Entonces... O sea, que hasta que esa silla le sirva debería ir en contramarcha. Total. Prácticamente es como el estándar. Es por seguridad. Y siempre en la silla de atrás. En la silla de atrás. Le digo otra cosa, que no se deben poner en la silla de adelante y donde haya airbags. Es completamente peligroso. Totalmente. O sea, lo más importante es que se instale donde realmente las sillas infantiles son compatibilidad entre el vehículo y la silla. Entonces, por eso muchas veces los papás van y compran la silla y llegan y se la van a poner al carro y no le sirvió. O inclusive era una silla... O sea, la regla es, a todo carro se le puede instalar una silla, pero no cualquier silla sirve para todos los carros. ¿Otra vez? A todo carro se le puede instalar una silla de estas, de seguridad, pero no cualquier silla le sirve a cualquier carro. Sí, en la mayoría de los casos aplicaría esa regla. Siempre y cuando tenga cinturón de seguridad atrás, podemos instalar una silla infantil. Perfecto. Entonces, eso es como la regla. Ah, bueno, eso es lo importante, porque yo veo yo que eso ya tiene tres anclaves, tres enganches. Pero es que ahora hay un montón de agarres, ¿no? Hay unos ganchos, hay carros con unos ganchos todos modernos y sofisticados y no dices, ¿pero esto para qué es? Para llevar una carga para que no le vuelen los niños del carro. Vamos a ir a la línea mientras empezamos a acomodar nuestra silla aquí con Joana, mamá de Luciana. Bienvenida, Joana, ¿cómo estás? Joana, bájale, por favor, el volumen a tu televisor para que nos escuchemos en tiempo real. Que nos llegue el eco, co, co, co. Joana. Sí, buenas tardes. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy bien, cuéntanos. La pregunta mía es, a todo, pues, o sea, ya vi que la formularon. Lo que pasa es que la silla que yo tengo no le sirve a mi carro. Mi carro es un Renault Twingo. Veo que de pronto el cinturón que está a los extremos no coge la silla. No sé si es porque solamente el Twingo tiene dos puestos en la parte trasera o no, o la silla de pronto no le sirve. O qué tipo de silla es la que le sirve. ¿Podemos responder así o necesitamos saber como la marca de la silla? Yo te podría decir, Joana, que no sé si lo podemos verificar aquí, el cinturón de seguridad de tu carro tiene tres puntas. O sea, ¿es exactamente este que estamos viendo aquí o es diferente? Sí, este, sí. Ok, sí. Y la silla no le funcionó. ¿Y qué silla es? ¿Sabes? ¿Tienes de pronto ahí como la referencia? Sí, claro. Joana, ¿sabes qué? Es que esto vía telefónica es como un poco difícil que te puedan decir, pero me voy a adelantar un poco. Es infantil la silla. ¿Infantil? Infantil. Ok, te estaba diciendo que me voy a adelantar un poco porque aquí nuestro experto hoy nos trajo regalo y son cinco asesorías para ir a instalar o reinstalar. Así pues, de pura de buenas, te vamos a dar la primera. ¿Listo? Ok. Entonces, deja tus datos, ellos se contactan contigo y verificamos qué es lo que le pasa al tuinguito. ¿Listo? Para que quepa la silla y vaya bien segura. Ok. Bueno, muy bien. Súper. Va, listo. Listo, bueno. Ay, gracias por el regalo. Ahora anunciamos cómo repartimos las otras cuatro. Listo. Bueno, arrancamos con esta primera silla. Esta primera silla es una silla que solo se utiliza hacia atrás. No se debería instalar nunca en el sentido de la marcha. Significa que va más o menos hasta los 18 kilos el niño desde que nace. Entonces, digamos dos años, dos años y pico, dos años máximo. Es lo ideal hasta que ya esté tan supremamente desesperado que lo tengamos que llevar hacia adelante, pero siempre hacia atrás. ¿Cuál es el límite del supremamente desesperado? Porque es que dos años en esos alaridos que pegan. Sí, el límite lo puedes tener como referencia en la información de la silla. O sea, yo creo que un niño hasta año y medio o así lo podemos llevar en la silla de adelante. No es la recomendación. Obviamente va a ir mucho más seguro en su sillita infantil. ¿Cinco veces más seguro? Hacia atrás. Hacia atrás. Pero realmente es... Traten de llevarlo lo más... Den la pelea. Realmente, digamos, den la pelea a ver quién se cansa primero, si ellos o los papás. Avancemos entonces para que nos rica y podamos ver. Bien, entonces, listo. Hay los únicos dos sistemas válidos de seguridad para una silla infantil. Se llaman anclajes latch o isofix, que son estos que estamos viendo acá, o el cinturón de seguridad. Nunca una cabulla, ni una correa, nada de eso. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a hacer esta instalación con los anclajes latch. Los anclajes latch, para los que no saben, son unas anclitas que están metidas en la parte inferior de las sillas de los carros. Normalmente están en esta parte, digamos, como hagamos de cuenta que está en la silla del carro y están más o menos acá. ¿Que regularmente no se ven? Normalmente no se ven, pero algunas veces en la parte superior tienen como un signito que es un bebé como acostadito. Entonces, ahí lo pueden ver. Entonces, lo primero es, esta es la base. Debe estar paralela al pavimento. Cuando la instalamos, llegamos y aseguramos aquí. Ah, bueno. Esto no va a funcionar en este. Un segundo. No, no va a funcionar en este. Bueno, vamos a ponerlo en este, así como ilustrativo, para que lo vean. Leo, tú me ayudas al lado de ella. Este sistema lo debe traer la silla, no es algo que hay que conseguir por aparte. Ya lo viene el sistema. La silla y el carro. La silla y el carro. No, el carro. Exactamente. Los anclajes están en esta parte de acá. Debe la silla importantísimo para todos. Una vez sacamos la instalación con los anclajes o con el cinturón, la base de la silla no debería moverse más de 2.5 centímetros. De lado a lado o de atrás hacia adelante. Perfecto. Ese es un tip súper clave en el momento de hacer una, sea esta silla que va solamente hacia atrás o una silla que va solamente hacia adelante, la base no debería moverse. ¿Con el cinturón cómo sería? Con el cinturón cómo sería, levantamos este clip acá. Esto lo podemos sacar de aquí, pero todas las sillas tienen algo que se llama la ruta del cinturón de seguridad y están marcados. Entonces, lo pasas por acá, lo aseguras contra la silla. ¿Hay que bloquear el cinturón? Eso es lo que les iba a decir. Hay unos sistemas de retención o unas sillas que tienen un bloqueo dentro de la silla. En este caso, bloquear el cinturón de seguridad lo tiene este clip acá. Ustedes lo cierran aquí y esto hace que la silla no se mueva. 2.5. No vamos. No, pues ahí, 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 listo. Nada que ver. Entonces, lo otro es que cuando hay, cuando la silla no trae el, este, digamos, este clip de bloqueo, tenemos que utilizar un clip de bloqueo manual. Que fue el que te... Ah, y esta parte es de aquí. Listo. Yo creo que era una hebilla para una correa muy bonitina. Bueno, esto, esto se llama un clip de bloqueo para el cinturón de seguridad. ¿Y uno dónde lo compra? Cuando, este, no sé, esto, pues, lo estuve averiguando en concesionarios, en tiendas y esto es muy difícil de conseguir. Negocio, negocio. Y porque, llamen a Moiti. Nosotros les ayudamos con esto. ¿Cuál es la función principal de esto? Bloquear el cinturón de seguridad. O sea, normalmente, los sistemas de cinturón de seguridad se bloquean en el retractor, que es la parte de arriba, o se bloquean en esta hebilla latch plate en algunos sistemas, ¿cierto? Cuando no cumplen con esa función, es que utilizamos este clip de bloqueo, que lo que hace, que lo ponemos, es acá, en el cinturón de seguridad. ¿Y pila voy a poner, además? Lo ponemos acá. Y listo. Debe estar a unos 2.5 centímetros de la hebilla. De la hebilla principal. Y lo que hace es la función, no puede quedar nada, ninguna arruga en el cinturón de seguridad. Y lo que hace es bloquear el cinturón de seguridad. Entonces, ya con esto, en caso de que no tuviera este clip y que no tuviera bloqueo en el retractor o en el latch fit, pues ya logramos que la silla quede asegurada. Perfecto. Ahí está esta silla mirando hacia... Hacia atrás. Entonces, esta es la base. Sí, exacto. Listo. Esta es la base, es la que normalmente bajamos en el carro. Esta silla es la que viene con el cochecito que llevamos cuando estamos de paseo. Entonces, lo que hace... ¿Qué es lo recomendable? Usted que ya tiene tanta experiencia, no por recomendar una marca en particular ni nada de eso, sino que tenga como todo en uno. Silla para carro, que quepa en el coche, que el coche, que haga todo como equipo. Yo, lo que yo recomendaría en este caso es que piensen en cuánto tiempo quisieran tener esa silla. Porque esta silla les va a durar, este cochecito no les va a durar tanto como una silla que les va a durar hasta los 7, 8 años. Ahora, sí, puede durar hasta los 7, 8 años. Pero que el sueño les dure más de lo que se tiene que bajar del carro no tiene precio. Porque es que uno en esta sillita los baja así y siguen dormiditos y nadie se dio cuenta. Entonces, bueno, ahí hay cosas que hay que entrar a evaluar. Sí, sí, claro. Pero sí, está bien el dato. Está dura hasta los 3 años. Listo. En la otra que hay que bajarlo cargado y se despertó hasta los 8, ya ustedes deciden. Claro, y lo que se hace es que se pone la cunita sobre la base y cuando ya ustedes lo van a bajar, simplemente lo sacan de acá y se lo llevan. Y ya queda instalada la base en el carro. Incluso la meten al coche y siguen al carro. Exactamente. Es bien práctico, pero tiene ese contra. Ya tiene su propio cinturón. Y una cosa muy importante, la mayoría de las sillas infantiles traen unos niveles que están en la parte del lado de las sillas. Hay unos niveles que son como automáticos o están marcaditos o manualitos, pero aquí le muestra en la silla cuál es el nivel de inclinación. Entonces, siempre tiene que quedar en la mitad, como cuando se está haciendo una obra en la casa. O sea, igual, eso es un nivel. Estas sillas traen unos niveles de inclinación y hay que asegurar que esté en el nivel adecuado. Muy bien. ¿Cómo se amarra el muchachito dentro de la silla? Listo. Vamos, para que lo vean de frente, podemos utilizar una... La instalación de esta y esta es como lo mismo, pues es la misma ciencia, la ruta del cinturón, el enganche. Vamos a hacerlo por el frente para que vean que todos los sistemas de retención infantil son diferentes. Entonces, por eso, la recomendación siempre es, primero, miren los manuales de cada fabricante, porque está paso a paso la... ¿Esta qué? ¿Esta qué? Paso a paso. Ajá. Muy bien. La explicación de cómo hacer la instalación de la silla. Lo otro es que siempre deben asegurarse de revisar el manual del propietario del carro, porque ahí siempre hay un capítulo donde explica cómo se debe hacer una instalación de una silla infantil. Vamos a ver entonces cómo se instala la silla cuando ya van mirando hacia el frente. Vamos a hablar si es necesario comprar otra silla, hasta cuándo dura y cómo utilizar el cinturón de seguridad, que les he venido diciendo que tiene como ciertos estándares para que indican que ya el niño está, digamos, en condición de usarlo y lo hacemos después del corte. Nos vamos con grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas, dijo Juan Felipe, mamá, voy a hacer chichí y popó. Bueno, hijo, vamos, vamos, rápido. No, mamá, el popó no sale, está dormido. Juan Felipe, posada, dos años y medio nos regaron a estas grandes citas pequeñitas. Despiértelo, Juan Felipe, despiértelo, despiértelo. Ya volvemos a paso a paso. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Ahí tenemos a nuestros pequeños en Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden paso a paso arroba telenegin.tv para sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas. Seguimos hablando de instalación de sillas. Así debería ser la silla del conductor, Juan Felipe. De acuerdo. Aquí esta tiene portatequero, portavazo, portacompota, tal cual. Nos vamos a instalarla de frente. Listo. Esta es una silla, ¿cómo con qué especificación? Esta es una silla, se llaman las sillas convertibles. Son sillas convertibles porque se pueden instalar hacia atrás como instalamos la anterior y hacia adelante. Las sillas cumplen todas las etapas de desarrollo del niño, desde que nacen, más o menos hasta los siete años. El peso máximo permitido de estas sillas es hasta 29.4 kilos. Pero se despiertan cuando uno los baja. Se convierten ellos también. Se convierten. Eso para una mamá es un punto clave. Bueno, adicionalmente es muy importante decirle a todas las mamás y los papás que cuando vayan a mirar una silla o a instalar una silla, siempre verifiquen todos los stickers, los adhesivos que tiene una silla infantil. ¿Por qué? Porque acá están todas las indicaciones de cómo debe ser la instalación. ¿Cuál debe ser el uso inclusive del arnés? ¿Cómo lo deberíamos poner? Que enseguida lo vamos a ver. Todo es... Se trata de ser muy intuitivo por colores. Entonces, de pronto azulito hacia atrás, naranja hacia adelante. Entonces, en algunos casos están a un lado en inglés, en otros casos en español, pero entonces siempre con imágenes para que sea súper claro. Bueno, esta silla la vamos a instalar hacia adelante. Cuando empezamos a utilizar una silla hacia adelante, ya más o menos dos años del niño, cuando esté por encima ya de los, idealmente de los 18 kilos, que estas sillas pequeñas aguantan más o menos hasta los 18, listo. Y se puede instalar con el cinturón de seguridad y con los anclajes Isofix y Latch. Vamos a asegurarla y les voy a explicar algo que se llama... Vamos a asegurarla aquí. Esta es la clave diferente, aquí se nota un cancha ahí, perfecto ahí. Exactamente. Importante. Una vez hacemos... Lo primero que tenemos que hacer es que hay sillas que tienen diferentes niveles de reclinación. Entonces, antes de asegurarla, pues lo que nosotros hacemos es que reclinamos la silla de acuerdo a lo que más o menos queremos que el niño vaya cómodo. Importante, esta silla trae el nivel de inclinación aquí en este lado, como con una pepita. Y aquí le va mostrando que efectivamente es una silla, este color verde muestra que es hacia adelante. Que se puede hacer hacia adelante. Entonces, significa que es una inclinación adecuada. Obvio, también hay que considerar el tema de la inclinación en el carro, porque hay carros que son más pequeñitos. Ya que hablamos de inclinación, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de ser muy eficientes para que alcancemos a explicar lo del cinturón. Pero resolvamos de una vez la duda de la mamá. Eso de la desnucada o la cabecita que se les va hacia adelante cuando uno frena o hay una bajada empinada. Hay unas almohaditas, no se venden mucho, o sea, no hay mucho comercio de eso, porque de pronto los papás y las mamás no saben. Nosotros que nos den una llamadita y nosotros le ayudamos con el... Arroba Movitigroup. Nos sigan en arroba Movitigroup en Facebook. Ahí lo ponemos enseguida para... Ahí está. Eso, arroba Movitigroup en Facebook, Instagram y Twitter. Que nos contacten y nosotros le ayudamos con eso. Porque es una almohadita que uno la pone por acá atrás y le queda como en la frente. Como que le... Y entonces ya la cabeza... No es el collar que usan aquí regularmente. No es una almohada que va acá en el cuello, sino que le protege aquí como la frente. Y hay unas que son ya probadas con los sistemas de seguridad. Comuníquese entonces con Movitigroup. Entonces que llamen. Listo. Entonces aquí quedamos ya con la instalación importante. Esto, la mayoría de los carros, cuando instalamos una silla hacia adelante, tienen algo que se llama el anclaje superior o el top tether, que muchas personas no saben para qué es. Siempre, generalmente, está en la parte trasera de la silla. Es con este anclaje superior. Que uno realmente la fija. Lo aseguran acá, halan hacia atrás. Y la función del top tether es que la silla, en una frenada brusca o en un accidente frontal, no se vaya hacia adelante. Entonces es importante que usen esto porque muchas personas piensan que... Eso es para... Para el equipaje o para... Para poner las bocitas del mercado, la ecología. Si lo hacemos con el cinturón, es la misma ruta. Exactamente. Que se hizo hacia atrás. Exactamente. Muy bien. Esto, en este sistema específicamente, hay una ruta del cinturón de seguridad que se muestra aquí, hacia adelante. Cuando la pasamos hacia atrás, que la silla está volteada, así como pasamos los anclajes latch, podemos pasar el cinturón de seguridad y cumple la misma función. Son iguales de seguridad. ¿A qué edad puede viajar un niño con cinturón de seguridad? Chao, silla. Listo. ¿Cuándo? Más que la edad, realmente. Realmente, más que la edad... Retirámosla y montémonos. Más que la edad, vamos a hacerlo. Rápidamente, porque ya pueden ir despidiendo. Montémonos y montémonos después. Me traigo por aquí. Antes de que haya que despedir. ¿Qué debo cumplir para usar cinturón de seguridad? Lo más importante, cuando vamos a usar el cinturón de seguridad, es que... Aquí tenemos este clip. Es que el cinturón debe pasar por la clavícula. Es esto. ¿Dónde queda la clavícula? Entre el cuello... El huesito, el huesito. Entre el cuello y el hombro. Aquí. Y que el cinturón acá, el cinturón acá, pase por la cadera y no por el estomaguito del niño. Y que tenga las condiciones de inclinar naturalmente las rodillas hacia adelante. Antes que la pueda... O sea, hagamos de cuenta que esta es la silla y tú la dobles. Exactamente. O sea, sobre la silla del... Si esas tres no se cumplen, todavía no está listo. No está listo, debería utilizar un sistema de... Todavía en silla. O el booster. O el booster. O ese sí, nos lo quedó bien. Es ese. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a nuestro experto, Mobity Group, que vino en representación. Lo pueden seguir en Instagram, arroba Mobity Group. Pueden consultarle. Y además, nos ha dejado ya cuatro asesorías. Entregamos una a la mamá del Twingo para que le pueda caber la sillita ahí. No tenga que comprar otra silla. Ya se pondrán en contacto. Mañana anunciamos. Mañana decimos cómo entregamos las otras cuatro. Qué nos inventamos ahí para que participen y se puedan beneficiar de esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por pensar también en la seguridad de los hijos. A veces decimos, ay, no, tan exagerados. Y cuando ocurren las cosas es que decimos si hubiéramos hecho caso. Aquí les dejamos la inquietud. Como siempre, cada uno hace lo que le parece. Lo que más cómodo le haga llevar este camino de la maternidad. Pero con la seguridad, sí, pilas. Con eso sí, no se juega. Chao. Ahí están en pantalla los números. Ah, estaban. Bueno, los pondremos también en nuestras redes para que ustedes puedan contactarnos. Chao, chao. Muchas gracias. Agarra que nos vimos. Mané, pues. Chao. La mamá que no come. Uno cambia cuando la mamá no está angosta. Comer cosas. Y entonces si venden que la mamá está angosta, no pueden comer. Comer sano y fuerte. Yo no sé qué sé. Comer ensalada. Comer frutas. Uno no comer, comer poquito. Comer, 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 comer.